Gloria a Dios y adoramos Dios y adoramos Dios Gloria a Dios y adoramos Dios y adoramos Dios esta preciosa noche que bueno es al Señor gracias nuevamente por estar en esta noche compartiendo esta victoria ayer fue un día de victoria y hoy pues no va a ser decepción vamos a gozarnos ya comenzamos a gozarnos amén y yo quisiera continuar amén a dar un poquito de paso con especial pasamos a Carly por aquí perdón perdón a Carly ok ok estamos bien amén que bueno es Dios y adoramos 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 Dios Dios les bendiga más Gloria a Dios Me parece que soy en la primera iglesia que nosotros fundamos, Gloria al Señor es igualito así, Gloria al Señor me encanta, Gloria al Dios y si alguien está contento es esto esta noche soy yo yo estoy bien contento de poder estar aquí y compartir con mi hermano Carlos y con su familia esta victoria que el Señor les ha dado, Gloria al Señor quiero dar una porción porque yo quiero que escuchemos palabras de Dios que es el propósito principal de nosotros el día de hoy, Gloria al Señor yo voy a dar una pequeña porción la cual se encuentra en la primera capítulo del apóstol San Pablo a los Corintios bendito el nombre del Señor y doy lectura en el capítulo 1 verso 4 al 9 y dice de la siguiente manera con la bendición del Padre del Libro y del Espíritu Santo gracias doy a mi Dios por siempre por vosotros por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él en toda palabra y en toda ciencia así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros de tal manera que nada os falta en ningún don esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo fieles Dios por el cual fuisteis llamados a comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor bendito el nombre de Jesús estas palabras le caben muy bien al pastor Carlos a su esposa y a su familia bendito el nombre de Jesús aleluya los que no me conocen yo soy de la otra Rivera del Delaware gloria a Dios allí en el pueblito de Pencro Nueva Jersey pastoreo la iglesia fuente de amor por la gracia de nuestro Señor Jesucristo hace 13 años estamos ministrando en Pencro gloria al Señor y a esta iglesia pues les deseamos muchos más años de bendiciones amén gloria al Señor quiero decirte Carlos que mi esposa mandó una excusa porque no pudo llegar porque está en la iglesia preparando todos los actos de la Navidad porque nosotros nos vamos de vacaciones el día 13 de este mes y tenemos que dejarlo todo listo y el prehítero de la sanidad de Dios hermano el reverendo Alberto Torres está preparando la boda de su hijo de su hija el viernes que viene así que se excusa también amén gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor a Dios continúe siendo verdad el pastor Radamén y la congregación que está aquí con nosotros amén y voy a pasar a especial a Don Carly ya que no quiero que se para atrás y voy a aprovechar amén el sanamiento gloria a Dios gloria a Dios alabanza a Jesús gloria a Dios gloria a Dios Santo mi Dios y adoramos mi alma te adora a Jesús aleluya gloria a Dios gloria a Dios Santo mi Dios gloria al Señor gloria a Dios gloria al Señor 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 Te adoraré, en la prueba te adoraré, y en el dolor en ti adoraré, siempre has sido fiel, por eso con ti adoraré, en la prueba te adoraré, y en el dolor en ti adoraré, siempre has sido fiel, por eso hoy te adoraré, hoy te adoraré, me empujaron con violencia, y en el camino tropecé, pero no me posteraré, solo tu nombre adoraré, la carga más aumenta, también aumentará mi fe, yo no me detendré, solo tu nombre adoraré, en la prueba te adoraré, y en el dolor en ti adoraré, siempre has sido fiel, por eso hoy te adoraré, en la prueba te adoraré, y en el dolor en ti adoraré, siempre has sido fiel, por eso hoy te adoraré, te adoraré, te adoraré, yo te adoraré, siempre has sido fiel, por eso hoy te adoraré, por eso hoy te adoraré, te adoraré, te adoraré, yo te adoraré, siempre has sido fiel, y en el dolor en ti adoraré, en el dolor en ti adoraré, en el dolor en ti adoraré, en mi prueba te adoraré, en el dolor en ti adoraré, siempre has sido fiel, Quien eres un trozobo común, desde el dolor en ti adoraré, siempre has sido fiel, siempre has sido fiel, siempre has sido fiel, como todo para mi embergen geldi, y en el dolor en ti adoraré, siempre has estado fiel, y siempre has sido fiel. De hecho, cuando te adoraré, siempre has seguido, cuando tú estás en tu grains, si puedes decir, tú has doraré, siempre has fodero porque estás, y estás, y estás, y estar, y viene tu aстиme,�üule, El mismo día que me entregan la llave, iba a hacer un trabajo en la iglesia de él y le dije, tengo que estar temprano aquí porque me van a entregar la llave del edificio de aquí del local. Y el mismo día me dice, tengo algo para ti, voy a salir, iba a llevar a la hija al hospital algo y me dice, debes esperarme porque te conviene. Y yo, bueno, que será. Cuando me dijo así, me dijo, te conviene por dos cosas, una es que te tengo que pagar y digo, bueno, esa es una buena razón. Y la otra te digo, ya mismo. Entonces me tenía la sorpresa de los bancos. Entonces me dijo, bueno, si quieres te puedes llevar algunos dos hoy o varios, ¿verdad? Y yo, no, 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 yo me los voy a llevar todos hoy. Pero no te va a quedar, vamos a buscar la forma, ¿eh? ¿Y cómo fue? Lo pudimos hacer, ¿verdad? No tengo aquí, ¿verdad? Hoy en el screen tenemos el equipo, pero ha sido un alto trabajo aquí en este lugar, pues no completamos todo lo que teníamos. ¿Amén? Pero así fue también que sucedió. También nos acompaña mi tío, mi prima, Cristina y Jeremías. ¿Ven? Ellos vienen de la iglesia Victor Back to Church. ¿Ven? Mi tío me ayudó también con lo de la alfombra. Lo que él no sabe es que lo que él me dio para la alfombra, lo que venía primero eran las luces. Y yo dije, bueno, es para la alfombra, pero aquí hay que hacer ciertos cambios, digo. Y esas luces, pues, con el dinero que nos donaste, ¿saben? La gloria de Dios, pues, están allí porque así Dios los piso. A ver, Dios tocó su corazón. ¿Amén? Y pudimos... Lo de la alfombra, Dios trabaja, verdad, de maneras que uno no se espera. Yo fui a hacer un trabajo en una iglesia y sobraron varias cajas de alfombra. La doña de la tienda me dijo, por las en el trot. Y yo, ¿está bien? Yo hablando con mi esposa, le dije, este, bueno, la alfombra que vamos a comprar, este, pues, con el dinero que usted nos dio, compramos las luces. Y yo dije, pero yo tengo una alfombra en el trot, que sobró, de un trabajo. Pero yo no quiero la alfombra azul. Yo quiero una alfombra de bravo, que yo se le había enseñado a mi tío. Y la alfombra era 732 pesos. Este, y yo le dije, yo creo que esa es la alfombra. Como está la situación, aquí hay mucho gasto, esa va a ser la alfombra. Bueno, el día siguiente hablé con la doña de la tienda y le dije, este, yo necesito si esa alfombra, no sé si la vas a usar, la vas a devolver. Y me dijo, no, yo no la puedo devolver, porque me cobran un stocking feed. Y yo le dije, no sé si la puedo usar para iris. Y me dijo, sí, tú necesitas, cógela. Amén. Me pregaron por la alfombra y me la regalaron. O sea, que eso fue doble bendición. Esas son las cosas que Dios hace, verdad, cuando nosotros en fe nos movemos y tomamos la decisión, cuando Dios nos llama a mí, a hacer su voluntad. Y yo quisiera que aquí nos salude. No sé, que nos diga algo. Bueno, ¿qué le voy a decir? Yo no esperaba tanta gente aquí. Yo le decía a mis hijas, la iglesia se va a llenar con 25, pero hay más. Ayer este, había un grupito así, ¿verdad que sí? Había más, ¿verdad que sí? Amén. Qué bueno es el Señor. Yo no sé, como, ¿verdad? No es más acomodado, pero Dios busca la forma, ¿no? Esas son las cosas que Dios hace. Amén. No sé si Cristina, ¿quién va a decir algo? ¿No? Jeremías. ¿Quién va a decir algo? Mucho gusto. Gloria a Dios. Amén. Amén. También continúa aquí la lista la pastora Sofía Vélez. Amén. Personas que queremos muchísimo. Los primeros pasos en el Evangelio, ¿verdad? Fueron allí en el Metro del Mundo. Amén. Donde Dios me llevó a ese lugar. Conocí del Señor. Amén. Le di un poco dolor de cabeza. Pero creo que aquí estamos. Amén. Yo creo que aquí oveja no ha dado dolor de cabeza, ¿verdad que sí? En el caminar nosotros... Ah, ¿el pastor suyo? Ah, hay que preguntarle entonces. Yo creo que eso es parte, ¿verdad? De la lucha de Cristiano. Amén. Yo quisiera que ella pase por aquí. Nos salude, nos diga. No sé. Que Dios la dirija. Amén. 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 Y adoramos Jesús. Dios. Gloria a Jesús. Iglesia de Dios te bendiga. Amén. Que Dios te bendiga más. Amén. Yo le decía a mi esposo, bueno, como yo estoy impuesta acá en la iglesia, ya a las tres de la tarde yo estoy en la iglesia. Vámonos. Me decía, pero ¿para qué nos vamos tan temprano? Vámonos. Y ya a las cinco y pico nosotros estábamos parqueados ahí. Gloria a Jesús. Y yo no te apures que ellos van a llegar en cualquier momento. Entramos y podemos así darle al Señor. Gloria a Jesús. Pero es, hermano, la costumbre de uno llegar temprano a la casa de Dios. No es que sea una cosa porque ahora sea pastora. Llevo cuarenta años sirviéndole al Señor para la gloria de Él. Veinte años pastoreando y siempre le doy la gloria y la honra al Señor. Le digo, déjame dar ejemplo al pajedín. Déjame solamente dar ejemplo al jebaño. Lo demás tú te encargas. Lo demás el Señor se encarga, hermano. Gloria a Jesús. Porque eso es la bendición de parte de Dios. Tampoco soy, como le dije un día a Carlito, yo no soy un pastor de estar metido en un hartal. No, me gusta estar en medio de las ovejas. Porque si yo veo lo que está pasando, en medio de las ovejas. Por la gracia de Dios, hermano, el Señor me llamó a pastorear Carlito. Voy a cogerte unos minutos. En el año noventicuatro me dio cáncer. Y los doctores me decían que no iba a sobrevivir. Yo decía, que baja. Me metí en la lluvia de oración con el Señor. Y el Señor me dijo, largo, Carlito, te gestas. Ah, está muy bien. En el noventa y siete me hicieron una mala práctica en la garganta, de cáncer en la garganta. Ah, tú no vas a volver a hablar. ¿Qué le dijo a usted que yo no voy a hablar? Si Dios me llamó a pastorear. Si Dios me dijo que largo, camino, me gesta, doctor. ¿Qué usted dice? No, ni él no. Ni él no. Yo no voy por lo que diga usted. Yo voy por lo que dice mi Dios. Y hasta hoy puedo decir, Ebenesel, hasta aquí me he ayudado Jehová. Porque los que confían en Jehová nunca serán adesforzados, gloria a Jesús. La palabra dice que Dios honra a los que le honran, gloria a Jesús. Amado hermano, y nosotros que hemos empezado, gloria a Jesús. Admiro a Carlitos, empezó en su casa. Yo empecé en mi casa. Mire, nosotros cogimos la sala, el comedor. Bajamos al Beymar. En mi casa estuvimos casi 20 años. Hasta que una noche el Señor me dijo, vete, ponle la mano a aquel lugar. Y le digo a mi esposo. Y él me dice, ay muchacha, si hay un pastor. El Señor me dijo. No, no pierdas el tiempo. El Señor me dijo. Al otro día viene el pastor, el dueño del building, y me dice, oye, ¿quieres entrar a ese local? Y le dije, ¿qué te dijo el Señor? Y me dijo el Señor anoche barro. Luego, hermano, sin tener un centavito, un centavito, nos dio un local para la gloria de Dios. Me dio una visión en un culto, y salí de ese culto, y me fui a buscar el local que Dios me dio. Me dice el Señor, Señor, te van a pedir 175. Ofrécele 150. Te van a pedir 35. Y le dice, ¿y con qué se los voy a dar? ¿Con qué le voy a dar 35? Pero hermano, gloria a Jesús, los que confían en Dios, abuelvo y digo, jamás me habremos. El día que lo vi, fue el 24 de octubre. Y el día que la compramos, fue el 24 de noviembre. Nos entregaron la llave. Nos entregué 35. Entregamos 38. Para la gloria de Dios. Pero ¿sabe lo más que Dios me dijo? No hagas bloc, templo. No hagas ventas. Confía en mí. Ahí está la iglesia que viene conmigo, parte de ella. Que ellos saben, que lo que hay que hacer, le damos ahí jodillas a Dios. Bueno, ahora vamos todos. Pero hermano, le voy a dar un testimonio y me siento, Carlos. Hace tres años atrás, a una pastora en New Jersey se le llamó la iglesia. Y me dice el señor, dale una ofrenda. Ay, señor, ¿no quiere que yo le dé una ofrenda? Tenía 5 mil dólares en el banco. Está bien, señor, le voy a dar la mitad. 2.500 para yo, 2.500 para mí. Para pagar los billetes de tu dinero. Y me dice el señor, dásela completa. Pero, señor, ¿y qué vamos a hacer? Dásela completa. Ah, pues tú lo dijiste, ahí va. Completito. Y le digo a la iglesia, dice el señor, que antes del mes de junio pagamos la iglesia. Hermano, la gloria es para Dios. Que Él se la merece. La compramos por 15 años. Llevamos 14 años y va para 3 años que la pagamos. La gloria es para Dios. ¿Cómo la pagamos? No me pregunten. Porque lo único que te puedo decir es que cuando había que pagar billetes, yo cogí el altar. Mira, aquí está este, aquí está este, aquí está este. ¿Qué vas a hacer tú? Esto no es mío, esto es tuyo. La vergüenza la pasa tú, no yo. Tú abriste esta puerta, no se cierra. Oye, hermano, la gloria se la doy a Dios. La gloria se la doy a Dios. Quizás el hermano, muchachito no me conoce, pero yo soy hermana de Cachi y de Marco, gloria a Jesús. Así, hermano, ¿verdad? Que yo lo único que le digo a Carlos es, nosotros los que Dios llama, si nos humillamos ante su presencia y nos quedamos pequeños, nunca buscando el alenticimiento ni el bienestar nuestro, sino el bienestar de los demás. Siempre tratando de que nosotros sean mayores que nosotros, siempre poniéndonos nosotros, menores. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó para servir, no para ser servidos. y todo tiempo tenemos que ser servidos. Pastoreo la iglesia, ministerio de la luz del mundo y le doy la gloria y la honra a Dios. Que fíjense, hermano, tenía cáncer terminal, pero si me dejan, hablo más que una cotoja. Oiga, si me dejan, dormida, hablo, gloria a Jesús. Así que me acompaña un grupito de los hermanos, que Dios me los bendiga en esta noche, Dios me los guarde y estamos allí, en el 508 de la New Road, en Asmea, gloria a Jesús. En lo que le podamos ayudar, le ayudamos, gloria a Jesús. Como dijo Juan y Pedro, no tenemos oro ni plata, pero tenemos al dueño del oro y de la plata. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Amén! Trabajamos al hermano Che que él iba a estar, pero es lo que debe estar un poco delicati comunitario, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Sí, Amén! ¡Qué bueno! Allá estuvimos allá a las 15.90 hoy hoy, con él compartiendo. ¡Qué estuvo lleno! ¡Amén! ¡Qué bueno, ese señor! ¡Amén! Y también tenemos a la Gloria Christian Federal Minister, que es la organización donde tenemos cobertura al momento, también una organización de capellanes. Están los pastores aquí, Reverendo Jari y la pastora Mixaní Ortiz, los bien que nos salgan. Hermanos, que el Señor le bendiga, que el Señor le bendiga más. Nosotros queríamos estar aquí, nos excusamos. Yo le mando un texto al pastor, no sé si lo recibió, que llegamos tarde. Yo no creo en casualidad, pero si el enemigo me quiso robar la bendición de hoy, se equivocó. Cuando íbamos saliendo, nosotros vivimos en Pensilvania, me caí cuesta abajo de la montañita así, cuesta abajo. Por ahí, por ahí para abajo y había un lodazal, ya que venía vestidita. Y mi esposo dijo, yo creo, no sé. Y yo dije, no, no, no. Dije, se equivocó el enemigo, si me va a robar la bendición. Dije, nosotros vamos para Adela, en el nombre de Jesús. Aunque yo llegué tarde, pero nosotros vamos a llegar allí. Porque yo sé que Dios tiene palabra para mí en el día de hoy. Y pues, venimos, como dijo el pastor Carlos Ruiz, nosotros representamos la Global Christian Federal Ministry. Mi nombre es la pastora Misario Ortiz y mi amado esposo es el reverendo Jario Ortiz. Pastoreamos también la iglesia Global Christian Community Church en Thorndale, Pensilvania. Y nuestras oficinas están localizadas en Lancaster, Pensilvania. Y vivimos en Coatesville, Pensilvania. Así que estamos por donde quiera, amén. Donde nos necesiten, ahí estamos. Porque el trabajo de la capellanía está bien arduamente en nuestros corazones. Y a mí me encanta ayudar a la comunidad. Estar en las calles, donde están necesitados. El que no tiene donde vivir, vive Dios. Ese es mi llamado personal. Todo el mundo tiene su llamado a los hospitales, cárceles, etc. Amén. Pero mi llamado personal es con los deambulantes. Amén. Así es con todo el mundo, en realidad. Pero, este, como me estaba gozando con la pastora y dije, desde que me senté ya el Señor me está hablando. Vive Dios. Le pedí al Señor que hablara mi vida. Gloria a Dios. Y el día de hoy de una manera especial. Y Dios sabe para qué. Vive Dios. Y como ella testificó, vive Dios. Yo estuve en un sillón de ruedas por tres meses. Vive Dios. Aleluya. Y los doctores no encontraban que yo tenía. Y yo tuve que depender de todo el mundo para mis necesidades. Todo. Vive Dios. Y yo miraba al cielo y yo decía, Señor, si tú nos llamaste y tú quieres que nosotros trabajemos para ti, bendito Dios, ¿cómo lo puedo hacer de un sillón de ruedas? Pero aunque esté en un sillón de ruedas, ahí estaré. Y el Señor me mostró la necesidad. Vive Dios. Que había en medio de todo ese hospital. Vive Dios en un sillón de ruedas. Y en un sillón de ruedas me fui por los cuartos a administrar la palabra de Dios. Porque esta boca no la iba a parar. No la iba a parar. Vive Dios. Aleluya. Y me gocé con el testimonio de ella porque a mí, digo, el hombre me diagnosticó con esclerosis múltiple. Vive Dios. Y según tengo lesiones en el cerebro, lesiones en la espalda. Y según los médicos, hace creo que como seis meses estuvimos en el Jefferson. Un poquito más, como nueve. En el hospital de Jefferson. Y los doctores no creían que yo hablaba, que yo caminaba, etcétera, etcétera, etcétera. Me petaron un montón de agujas. Y yo les digo, pero si yo siento todo. Vive Dios. Y ellos nos sentaron al frente de una computadora a decirme que yo se supone que esté totalmente inválida en una cama. Y yo les dije, eso es lo que ustedes dicen. Pero lo que mi Dios dice, vive Dios, es que yo estoy de pie y yo voy a seguir predicando la palabra de Dios también. Eso me gocé porque yo dije, gracias, Señor. Porque vuelves a recordarme esos momentos donde estuve postrada y el Señor me levantó. Amén. Y para los pastores, vive Dios. Me regocijo de estar aquí en medio de ustedes, está bellísimo, local, vive Dios, aleluya. Y lo pasé, aunque el pastor me dijo que había un sign que estaba prendido con el nombre de la iglesia. Lo pasamos. Mi esposo dijo, no lo viste, mira la mano derecha. Y yo, no, no lo vi. Y pasamos para allí, miramos y llegamos. Amén. Pero, este, digo, yo escogiendo direcciones soy mala. Mi esposo es el que para todos lados. Pero me regocijo, estamos contentos, nos gozamos, vive Dios. Esperamos poder compartir con ustedes muchas veces más. Y como Josué 1.9 dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios hará contigo donde quiera que tú vayas. Y mientras ustedes sigan confiando en el Señor, esto va a prosperar grandísimo, vive Dios, aleluya. Es más, yo veo más allá. Yo veo que ya esto está súper lleno, vive Dios, aleluya, que no van a caber en este lugar, amén. Pero sigan gozándose en el nombre de Jesús y el Señor no estará ahí con cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga. Y hasta aquí en nuestra parte, no sé si mi esposo quiere saludar. Dios me los bendiga. Y nuestra niña, perdonen, la más chiquita, porque entre los dos tenemos seis, vive Dios. La más chiquita de nosotros, de los niños, es Marielle. Marielle, ponte de pie. Ella siempre me dice, mami, nunca me... Marielle, hijo de ti, y te iba a cumplir ahora siete años en diciembre, vive Dios, dieciocho. Esa es la más chiquitita de nosotros, amén. Dios me los bendiga mucho. Amén. Dios me los bendiga. Amén. Dios me los bendiga. Amén. Y yo sé que ellos son los más retiraditos que ellos vienen. Amén. Gracias, verdad, por estar aquí. Damos las gracias. Y, como dice, no será la última y ya estaremos el próximo sábado en el culto de capellanes, ya que estamos en la hembra organización. Amén. y son puertas que Dios ha abierto, ¿verdad?, para que nosotros no tengamos excusa y llevemos la palabra, ¿ven? ¡Qué bueno es el Señor! Tenía José lista, no lo he olvidado, José, ya mismo te voy a pasar para el especial. Nos acompaña también el pastor Erick Fontanes, en la iglesia Casa de Esperanza. El pastor Erick Fontanes, pues, es el varón, ¿verdad?, que Dios está utilizando en COPAC, creo que COPAC es el Consejo Pastoral de la Vuelta, ¿ven? Amén, y él ha estado trabajando durante un tiempito, no sé si hace varios años, ¿no?, cuatro años, amén, pero yo sé que él puede darnos más detalles, amén, en unir los pastores, ¿verdad?, muchas cosas de beneficio a la iglesia, y pues le vamos a dar que él sea el que nos habla un poco de la COPAC, siempre, ¿verdad?, también de su esposa, de su hermana santa, de su hija. Bendito Jesús. Aleluya. ¿Cuántos están en victoria en esta noche? ¡Aleluya! Aleluya, si alguien conoce trayectoria de los hermanos Ruiz, creo que somos nosotros también. ¡Aleluya! Aleluya, desde el 2002, 2003. ¿Qué año fue, te acuerdas? En el 2002 llegamos a Delaware, después de habernos casado a Nueva York, mi esposa y yo, y casi, casi rápido, yo soy músico, comencé la clase en inglés en que estaba trabajando, y un día llegaba Carlitos por allá a coger su clase. Y desde ese día, la amistad fue bien fuerte entre nosotros. ¡Aleluya! ¡Aleluya, Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Oye, y la amistad fue bien fuerte entre nosotros. Pasamos tiempos duros. ¡Gloria a Dios! 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 estrellas, aleluya, ya no se parece, ahora está un poco más usadita, pero allí nos sentamos a hablar y orábamos, conversamos, y me comieron re habichuelas también. Siempre estuvimos pendientes de él y otros factores también, pero él siempre estuvo pendiente, eso para mí es un honor y un privilegio y un gozo grande. Bueno, hace unos meses pasé por aquí, lo que tuve hoy no es nada lo que vimos nosotros, cuando Carlos muy contento me trajo aquí y me dijo, aquí está, todavía no había terminado el contrato, todavía no había cerrado la transacción, y como hombre de Dios seguida, mira, y aquí vamos a pensar, está pequeñito, pero si todas las cosas van bien, y los que son fieles, las cosas le van bien, podemos conseguir el lado, el lado, el lado. Eso es lo que es visión y fe. Aleluya, todo lo grande comienza pequeño, no es nada como una cosa grande que comienza grande y se queda grande y aumenta, no, todo lo grande comienza en un grupo de fieles que se deciden a adorar, honrar el nombre de Dios. Y yo sé que de eso, Carlos y Ginny tienen mucho, aleluya, han decidido a honrar, bendecir y ponerse al servicio del Señor Todopoderoso, yo sé que Dios les va a honrar. Comenzaron en la casa y estuvieron mucho tiempo en la casa, en el mismo de la casa, me acuerdo un día fui a llevar unas cosas que iba a llevar y, oye, enseguida me agarré, me puse a saludar, a predicar, a cantar y a tocar y a llorar por la ofrenda. Aleluya, que pena que no pude estar tanto tiempo, pero hoy estamos aquí, para nosotros es un gozo, no te puedo decir cuán grande es el gozo de nosotros compartir contigo, Carlos y Ginny, la victoria que Dios está dándole a ustedes en este día, en esta semana, en este fin de semana. Grandes cosas van a ocurrir en este lugar. Yo sé que ellos lo han declarado, yo sé que es así, aleluya. Y pronto, vamos a estar inaugurando otro local más grande. Este es el comienzo de grandes cosas que Dios va a hacer a través de ellos en este lugar y la gloria de Dios va a ser manifestada de una manera sobrenatural, sobreabundante. Y otras personas van a alcanzar a conocer que Jesús es real. Amén. 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 Me acuerdo de Carlitos, el baterista. No era tan grande como ahora cuando conocimos a la familia. Yo creo que en ese tiempo ni él no imaginaba que iba a tocar la batería, está ahí también, aleluya. Ahorita veía a Isaac allí tocando el guiro. Aleluya, una familia talentosa y me goce de ver a Carlitos. Amén. Amén. Ahorita veía a Dios, aleluya, en danza sacra, Padre Señor, aleluya. Siguen adelante, Padre Dios es corto, a que sigan adelante, Dios es un Dios real y la gloria de Dios va a ser sobre este lugar. Te quiero hablar dos minutos, un minuto de Copar. Copar es el Consejo Pastoral de la Guardia. Estamos, tratamos de nosotros conseguir y animar a los pastores que nos unamos. No es un concilio, solamente nos reunimos a desayunar juntos, a conversar, traemos temas de interés, compartimos, tratamos de hacer algunas actividades juntos durante el año. La actividad más grande que organizamos es el Día de Clamor Delaware. Este año, este año ya va a ser nuestro cuarto año de Día de Clamor. Estamos declarando que este año sí vamos a alcanzar a estar en el Capitolio. Los últimos tres años lo hemos hecho en nuestra iglesia. Ayúdanos a orar. Tenemos proyecciones grandes de nosotros realmente, el pastorado de todo el estado de Delaware y las ciudades circundantes a Delaware. Nosotros unirnos, para nosotros realmente trabajar unidos en la evangelización. Cada quien tiene su iglesia, cada quien tiene su visión. Nosotros no intervenimos en nada de eso. Como yo digo, no somos un concilio, lo que tratamos de hacer es unirnos, aportar ideas, aportar nuestros recursos para nosotros ser más eficientes en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Si nos necesitaran en Pensilvania, donde sea, pues nosotros nos vamos como pastores y nosotros arrasamos con la ciudad, predicamos, damos tratado, hacemos todo. Y la iglesia se beneficia de nuestro trabajo como iglesia. Amén. Nosotros deseamos, y nuestro deseo, que pastores que están aquí hoy, si necesitan más información del consejo pastoral, la próxima reunión nuestra va a ser en Wilmington, va a ser en la iglesia de Dios el Peregrino. Todos la conocen, los pastores días. Vamos a estar ahí de las nueve de la mañana compartiendo un suculento desayuno. Y los desayunos siempre sean buenos. Compartimos, aleluya. Tantas cosas, lloramos uno por el otro, a veces cantamos, aleluya. Y como te dije, ahorita a veces traemos personas que nos hablan y nos ayudan, personas que están trabajando en la comunidad. Te exhorto para todos los que están aquí, a la medida que puedas, sé que estamos ocupados muchas veces. No ten la mano y te unas a este grupo, aleluya. Ahora mismo es gratis, para unirte es gratis, para estar allí es gratis. No leo que a veces cooperamos en el desayuno, una pequeña, una pequeña oración. Yo sé que a mi esposa a veces no le gusta que la llame, pero yo sé que ella tiene un saludo. Y Ginny me hace señales y dice, mamá, llámanla, llámanla, llámanla. Yo te, Carlos, te bendigo. Adelante en el Señor, aleluya. No te acomodes mucho aquí, porque yo sé que Dios pronto, 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 vamos a irnos a otro lugar, aleluya. A ustedes han sido fieles y Dios honra la fidelidad. Amén. Mi esposa Sandra pasa por acá. Me acompaña un grupo, los hermanos Valentín, los hermanos Juanita. Fónganse de pie, los hermanos de familia. No traemos toda la iglesia, porque todos así tenemos que irnos afuera. Pero gracias, hermano, y mi esposa, por aquí, la nueva familia, la saluda. Gloria a Dios. Y a la gloria a Jesús. Dios le bendiga. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria. Gloria a Jesús. La iglesia se ve preciosa, ¿verdad? ¿Qué siglo es eso? Mi esposo hablaba hace un momento de lo que es copadio. Creo que, verdad, eso es lo que el Señor está buscando, la unidad entre las iglesias. No importando de qué concilio somos, no importando que lo que nosotros hacemos en nuestra iglesia es algo independiente. Yo creo que en el cielo, cuando lleguemos allá arriba, todos vamos a estar unidos. Aleluya, porque el Señor viene a buscar una sola iglesia para allá arriba. Gloria a Jesús. Y como decía el pastor, pues yo me gozo. Ginny, pastor Carlos, yo me gozo verdaderamente de ver, ¿verdad? Esto aquí, Gloria a Jesús. Sabemos que Dios va a hacer cosas grandes. Este es el principio de algo grande. Gloria a Jesús. Aleluya. Nosotros empezamos también así. Gloria a Jesús. Y creo que el Señor, verdad, nos pasa por diferentes procesos, nos pasa por diferentes situaciones. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Gloria a Jesús. Y si nosotros no somos fieles al Señor.